Es el momento de hablar, de conversar un rato con Lucía Salinas, una persona a quien admiro por todo el trabajo que está haciendo en NULS desde hace tantos años, trabajando en distintas áreas, pero últimamente con muchas acciones solidarias, llevando una ayuda a los socios del club, visitándolos a domicilio, compartiendo buenos momentos, y el socio me imagino que toma toda esta presencia del club en la casa de los socios del mejor modo posible. Por eso vamos a saludarla y a darle la bienvenida. Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Lucía. La verdad que muy bien. Y viendo diariamente cómo el club en sus redes publica ese trabajo tan noble que haces, obviamente que acompañado de mucha gente en un equipo que trabaja a día para darle al socio todo aquello o retribuirle un poco lo que el socio ha hecho, ¿no? Seguir pagando la cuota en momentos de pandemia, donde el hincha no puede ir a la cancha, pero aún así esa fidelidad y ese amor por el club y ese sostenimiento que ustedes hacen, ¿cómo lo vivís diariamente? Bueno, es, te digo, una experiencia única. Trabajar con los adultos mayores, lo mismo que con los niños y niñas, con los más pequeños, grandes hinchas, son experiencias que realmente te marcan. Yo te comento que en realidad sí, esto es un trabajo en equipo. Acá hay un proyecto institucional que se está llevando adelante, en especial desde que empezó la pandemia, pero en realidad nosotros veníamos trabajando desde antes de la pandemia, tratando de estar siempre cerca, sobre todo de nuestros adultos mayores. Nosotros habíamos comenzado antes de la pandemia a hacer un ciclo de visitas al complejo Grifa con charlas, compartíamos una merienda, charlábamos con ellos, se reencontraban entre vicios y empezamos con edades muy elevadas, 96 años, y así veníamos entablando realmente un trabajo muy interesante. La pandemia lo interrumpió. Entonces, cuando vimos que eso no se podía hacer, por lo menos por un tiempo, que después fue mucho más prolongado de lo que todos creíamos, comenzó, nació este ciclo de visitas a domicilio que se llama Distanciados, pero unidos. Este ciclo de visitas, para poder continuar con este vínculo, es una decisión de brindar un abrazo, un reconocimiento a este sentido de pertenencia y de identidad leprosa sostenido a lo largo de tantos años. Nosotros, en este caso, a través de esta decisión de la comisión directiva, de la mano de Cristian D'Amico, fundamentalmente, quien puso todos los recursos que necesitamos, toda la organización, se lleva a cabo este proyecto, que te deja experiencias únicas, increíbles, increíbles, de abuelos que realmente se emocionan cuando sienten que le tocan el timbre y uno los saluda con un hola campeón y ven la camioneta del solidario y salen los vecinos a saludar y felicitan al que fue homenajeado con este reconocimiento. Vos sabés, Lucía, que imagino, aunque vos sos la que lo vive, esa experiencia de pura emoción, ¿no? A mí, te cuento algo personal, un amigo con quien practicamos yoga, que también es un abuelo, hace ya varios meses, ustedes llegaron a su casa y él enseguida, con una alegría, sacó fotos, las publicó, las compartió en el grupo de WhatsApp y tenía una emoción, él, su esposa, realmente todo lo que implica, ¿no? Si te cuentan eso, me imagino las de anécdotas que tendrás para contarnos, Lucía. Sí, aparte, lo maravilloso es que cada uno sale a la puerta llevando algo valioso, puede ser una camiseta, muchos muestran con orgullo su primer carné de vitalicio, esos forrados en cuero, traen una bandera, la foto con los nietos, cada uno muestra cuál es su trofeo y te cuentan su historia de vida, por qué para ellos es tan importante ese reconocimiento, y además cada uno de ellos te cuenta por qué es importante en la historia de Newell, porque cada uno ha contribuido con su granito de arena a ser de Newell lo que soy. O sea que realmente son experiencias maravillosas. Un abuelo nos dijo allá por el comienzo de estas visitas que en esos minutos que duró la visita, le habíamos devuelto la alegría, la pasión de todos sus años de cancha. Y eso yo creo que te lo diga un abuelo que ha alentado a Newell, tanto de local como de visitante, y que encuentre que en esa visita resumió todo, es algo realmente maravilloso. Ahora tenemos abierta en la página oficial del club, hay un link que también los mismos familiares pueden inscribir a un abuelo o abuela mayor de 65 años, socia del club, para que lo homenajemos. Así ya lo hemos empezado a hacer, y ahora se da el factor sorpresa, porque muchas veces los nietos escriben, y coordinan todo, y toca el timbre, y el abuelo sale y se encuentra con el homenaje, y ya toda la familia está en conocimiento. O sea que ahora también estamos brindando esa posibilidad. La idea es continuar con esto hasta que podamos retomar la vida habitual. También les quiero contar que por todas las acciones solidarias, porque esta es una que tiene que ver con lo social más que nada, Newell recibió de la Fundación Médica de Rosario una distinción por todo lo que se había hecho durante el periodo de pandemia. A ver si recuperamos a Lucía. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Nos decías de la Asociación Médica, ¿cómo tomaron ese mimo, ese regalo que les hizo, ese reconocimiento al club? La verdad que fue muy lindo, porque realmente fue un reconocimiento a toda la labor realizada durante la pandemia, que fue no solamente con los abuelos, sino ofrecer las instalaciones del club y de Ricardone, por si eran necesarias para ser utilizados por los protocolos de salud. También decía que hicimos recorridos visitando a los niños y niñas socios del club en sus domicilios, les llevábamos revistas, libros de Newell para leer y regalitos para estar también cerca de ellos, que en su primer momento extrañaban mucho volver al club, practicar sus disciplinas y hacer la vida social que habitualmente tenían. En este momento están volviendo las visitas y recorridos al Complejo Grifa, donde ya vamos trabajando con otros sectores de la familia, tal vez los padres, con los hijos, porque es una recorrida larga, al aire libre, por el tema del protocolo. Recuerdo que tuve una conversación con vos hace nueve años atrás, cuando nosotros arrancábamos nuestro trabajo de revista mensual y pudimos hacer una entrevista cuando vos estabas muy abocada con la subcomisión del hincha. ¿Qué Newells hay hoy comparado al de hace nueve años atrás? ¿Y qué progresos ha tenido Newells, tanto en Bellavista como en la propia sede del club en el Parque Independencia? Imagínate pensar nada más que en este aspecto que te estoy diciendo, en estos últimos años, todo lo que se ha remodelado, diseñado y creado, por ejemplo en el Complejo Grifa, es algo que realmente, es más, hay gente que nos dice, yo vine hace un año atrás y hoy llego y está todo nuevamente modificado, perfeccionado, la iluminación, bueno, las obras de gas, el uso de nuevas canchas, la adquisición de los nuevos terrenos, lo que próximamente se va a tener de lo que eran los terrenos municipales, o sea, realmente ahí ya tenés un cambio notable. Y en la vida del club lo mismo, de aquellos primeros años, por ejemplo que yo trabajaba tanto soñando con poder organizar todas las cuestiones sociales y solidarias, fíjate que hoy tenemos la suerte de contar con un departamento social y solidario que se fue instalando en el tiempo y que hoy está organizado y que tiene muchas actividades, porque así como te estoy diciendo, actividades con los niños, con los abuelos, seguimos haciendo, mientras se pudo, mientras hubo fútbol con público, aquella famosa jornada solidaria de todos lados, todos los barrios, donde los chicos asisten, no solo que continuó en estos últimos años, sino que se amplió la cantidad de chicos que asisten, permitiendo también chicos de otras localidades y permitiéndole a muchos más poder acceder. Para los que no conocen, esto es un programa que se realiza los días de partido, llevando a niños y niñas de contextos lejanos o muy vulnerables a pasar un día de cancha con actividad y luego acceden al partido. O sea que yo veo hoy, en estos últimos años, un club como encaminado detrás de un proyecto común. Lucía, te hago una última pregunta. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar al ingeniero José Luis Conde y él nos reconoció que D'Amico le pidió que sea parte de su lista. ¿Te ha pedido lo mismo, Cristian? ¿Han hablado de esto? Todavía en este momento no estamos, digamos, estamos todos trabajando y por ahí no pensando directamente en una candidatura o en la campaña. Estamos más abocados a la tarea cotidiana, a las obras del ingeniero en el complejo Grife y cada uno en lo solidario. En algún momento, sí, Cristian me lo ha hecho saber porque podía decir realmente que él siempre considera mucho nuestro trabajo en el departamento social y solidario.